En esta época del año, las comerciantes dicen que siempre sube el precio de la carne de cerdo y se está dando un aumento entre dos a tres bolivianos. Vamos a conocer un poco más en los centros de abasto. ¿Qué está pasando? Nos actualiza la información Guillermo Molina. Guillermo, buenos días. Adelante. Y un lugar donde ofrece mayor cantidad de carne de cerdo es el mercado Pulacayo. Si ustedes se dan cuenta, hay en todo sector. A la izquierda, a la derecha, las comerciantes que están ya ofreciendo los diferentes cortes de cerdo. Estábamos consultando en diferentes puestos y nos decían las caceritas que ha subido. Esto antes ofrecían entre 19 y 20 bolivianos. Ahora la población va a poder comprar, dependiendo el corte, entre 25 y 26 el kilo. Vamos a ir acercándonos para que la población también sepa cuánto va a pagar por una cena navideña. Más que todo, quienes van a consumir la carne de cerdo. Nos acercamos por este sector. Cacerita, buenos días. ¿A cuánto está el kilo de la carne de cerdo? 25. ¿Ha subido? Ha subido. ¿Cuánto más o menos ha subido, un aproximado? Aproximadamente dos bolivianos por kilo. Y para cada día está subiendo más y más. ¿Hasta el fin de semana va a subir más? No sabemos a cuánto va a llegar, si vamos a vender o no. ¿Les dicen por qué sube? Ni nadie, no sabe nada, no da explicaciones, solamente los de la granja sabrán. Nadie nos declara nada. Vamos a ir a otro puesto para que también vemos si es que varía, tal vez, dependiendo de los lugares. Cacerita, cómo está, buenos días. El corte, por ejemplo, las costillitas, ¿a cuánto está? 26 están las costillitas. ¿Ha subido también? Sí, ha subido. ¿La pierdita? 25 está. Después, ¿qué es lo que más lleva a la población? Las paletitas están 25 igual, las paletitas están igual 25, la costilla nomás está 26. ¿A cuánto está el lechón entero? Ahorita no sabemos, lechón enterito no tenemos todavía, yo creo que va a estar 35 o 40 va a estar. Porque día a día nos está haciendo subir en los de granja, no sé qué habrá pasado con los de granja, están haciendo subir día a día un boliviano, un boliviano. ¿Qué dice la población? ¿Se queja? Se queja, tanto han hecho subir, nos dicen. ¿Hay afluencia, pero cacerita o no? Sí, vacío nomás está. Porque está caro, dijeron, no hay dinero, dicen que no hay, ¿por qué han hecho subir tanto? Nos dicen, porque no nosotros no hemos hecho subir, los de granja han hecho subir. Día a día un boliviano, un boliviano se están aumentando los de granja. Muchas gracias, bueno, como ustedes están observando cómo se encuentra en este momento, decían las caceritas de que a comparación de otros años hay poca afluencia de personas. Esto por el tema económico, el factor económico es el que está afectando demasiado los bolsillos de las diferentes familias cochabalvinas. Y en ese caso es lo que dicen, ¿no? Se queja, ¿no? Ha subido, entonces no está llevando mucho la carne de cerdo. Como ustedes escuchaban, es dependiendo al sector o qué es lo que va a llevar la gente, ya sea la chuleta, las costillitas, la piernita o finalmente el lechón entero. Lo único que tenemos que decirles es que sí ha subido la carne de cerdo. Es normal, dicen las comerciantes, en esta época del año, por las fiestas navideñas y también las fiestas de fin de año, entonces se produce el aumento de precio en la carne de cerdo particularmente. Bueno, y le vamos a estar informando cuáles son esas variaciones que van a tener los precios durante estos días. Son las 6 de la mañana con 10 y...